Hola, qué suspiro. Hay fantasmas acá, le estoy avisando. ¿Hay fantasmas? Pero acá en el canal. En el estudio. ¿En el estudio? Sí. Hay fantasmas en el estudio, inclusive le digo más. La gente no, digamos nosotros no lo vemos, pero la gente sí los ve. Se cruzan atrás de los conducidos, es tremendo. Es tremendo, pero bueno, algún día. Tengan cuidados, pueden ser muy peligrosos. Sí. No. Mamita querida, son jodidos, son jodidos. Bueno, ¿quiere que vayamos a lo nuestro? Sí. Perfecto, dos curiosidades en el día de hoy. Tenemos primero, que hemos visto, ya lo hemos mostrado inclusive acá. Restaurants para perros. Spa para perros. Sí, hoteles. Hoteles para perros. Y ahora, chicos, tortas para perros. Y ahí los tenés, miren cómo le entran a la tator. Bueno, en una vez hicimos una nota con, bueno, no me acuerdo de dónde eran, acá de Argentina, que organizaban cumpleaños para perros. Claro. Todo el festejo, así como un niño. Sí, sí, sí. Y ahí lo tenemos, es un australiano que creó la primera pastelería canina en Australia y vende pasteles en 300 dólares. Nosotros dormimos la siesta, Marconi. Sí. Jason Blanchowski, de 44 años, pasó los últimos cinco años creando pasteles y golosinas para perros y gatos en la primera pastelería canina de Australia. Este creador de tartas y su socio venden una gama de tartas de cumpleaños para perros que oscilan entre los 30 dólares y los 300. Se llama Wolf Gató, tiene incluso dos perros a los que han bautizado como los probadores oficiales, que se llaman Boston y Poppy, que son los que cuando hacen las tortas le dicen, bueno, a ver chicos, coman. Si el perro las come con ganas, porque está buena la torta, si no, ahora la tienen que cambiar. Son los sommeliers de las tortas de los perros en Australia. Así que usted ya sabe. Si tiene que reinventarse, reinvértese, a lo mejor uno de estos, ¿quién le dice que le va bien? Y si le va bien, partícipenme de las ganancias. El otro tiene que ver con, ok, hay gente que es fanática del skate. Sí. Y ya no es una cuestión de edad, ¿eh? Hay gente grande que hace skate también. Bueno, pero ¿qué pasa a los días de lluvia y es complicado? ¿No? Salir a hacer skate. Sí, sí. Complicable. Como tantos deportes al aire libre. Se terminó, no se suspende por mal tiempo. ¿Por qué? Porque este chico encontró la solución, mire. A ver. Mirá, se pone el casco, se prepara, va a buscar la patineta. No, 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 no me digas que lo hace ahí. Ah, a una cinta. No, no, no. Aprovecha el tipo y dice, si la cinta se usa para correr, ¿por qué no se puede usar el skate en la cinta? Entonces ahí está. Y se pone a hacer ahí. Claro. Este hombre que llevó los deportes extremos al interior de su casa haciendo skate, tiene una cinta de correr, tiene 23 años, fue graduado por su compañera de vivienda. La mina que vive con él. Vamos a ver. Y decidió filmar el momento a pesar de pensar de que era una mala idea, porque dijo, che, ¿y esto qué hago? Pero claro, si no se ata, por supuesto que la cinta lo tira para atrás. Y sí. Pero si se ata, puede hacer skate todo el día mientras no le corten la luz. Porque son eléctricas las máquinas. Bueno, gracias. Ay, señor. Estoy pensando seriamente qué voy a hacer de mi vida. Discúlpeme, por eso son los suspiros. Por eso estás tan así, que estás pensativo, reflexivo. ¿Y qué le parece a usted? ¿No sabe lo que va a hacer en su vida? ¿Cómo quiere que esté? Sí, es verdad. Tengo que estar pensativo. Es cierto. Después le cuento qué decisión tome. Bueno, ¿y qué opciones hay también? No, no tengo opciones. Ah, no tengo opciones. No, no tengo opciones. Listo. Bueno. Hasta luego. Adiós.